Si viniera al Ministerio de Salud ahorita nos multaría a todos. Porque si el que llama a estos mercados es un ignorante, esto es un cuchitril aquí. Esto es un chiquero para puerco. De que si no reúne o no guarda la medida higiénica, pueden adquirir problemas desde el punto de gastrointestinales, ya sea vómito, diarrea, o incluso si no guardas la vida a distancia, el orine de los roedores, el orine de los animales domésticos que pueden estar torceando por ahí, pueden alterar y pueden contaminar algunos de estos productos. Por decirlo así, alimañas del mercado que se está en construcción vienen de allá hacia acá. Aquí se puede decir que hay problemas de roedores y todo lo demás y tenemos que controlarlos nosotros mismos porque allá hay maleza y todo lo demás y de allá vienen para acá. Inclusive el piso no tiene ni baldosa y la salud no da abrir un mercado si no tiene baldosa. Bueno, nosotros como administrador tratamos de sobrellevar eso de que informarles a ellos de que traten de manipular los alimentos de una mejor manera, más saludables, de que no pongan la mercancía en el suelo. El tema también de los precios, que coloquen los precios, las gorras, los delantales. Nosotros tenemos un reglamento porque podemos sancionar por temas como no tener la vestimenta adecuada, no tener los productos accesibles, pero en realidad sí necesitamos el apoyo también de salud también. Nosotros podemos habilitar esa área siempre y cuando se tomara en consideración el uso de delantales, el uso de los gorritos, el gorrito en muchas ocasiones, y esto lo que es zapatos cerrados, el uso de zapatos cerrados, ideal que no puedes estar con shorts, sino con ese pantalón largo y tu vestimenta adecuada que te tape incluso hasta los hombros. ¿Y ellos no lo vimos con gorritos ni delantales en este caso? Bueno, esa fue una orientación que un momento determinado se les dio, pero es algo un poco flexible. ¡Suscríbete al canal!